Hemos condenado siempre los comportamientos, en este caso, de quienes se aprovecharon de un mecanismo aprobado por un gobierno, el gobierno andaluz, el Parlamento de Andalucía, que ayudó a cientos de trabajadores y a empresas en momentos de muchísima dificultad y que, en todo caso, ni Chávez ni Griñán se puede afirmar que hayan, en fin, tenido nada que ver en relación con lo que antes he señalado. Yo creo que en este caso, tanto Chávez como Griñán, podemos afirmar que se están pagando, pues en fin, justos por pecadores.